I love you, love you, I need you I love you, don't you I'm so... ¿Por qué? Ya ni puede hablar El viejo ¿Por qué te estás... ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué te estás riendo de mí? Porque te digo que me duele la espalda Y te digo que me duele el tamaño Es como una pizza Entonces, pero ¿para qué ves el tamaño? Te digo eso Y tú empiezas a hacerme un masaje Haciendo forma de pizza Y yo, macho, que te he dicho Eso es el tamaño, el masaje de arriba a abajo Y le dejo por ahí Y le dejo por ahí No, no Digna genética al soler O sea... Eso es el respeto, sueño ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!